¿Cómo están chicos? ¡Buenos días! ¿Todos están bien? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vamos a empezar con nuestra clave. Recuerden que cuando tomo asistencia, vamos a estar todos en silencio para que escuchen su nombre. Levantan su mano y dicen presente. Listo. ¿Lían Contreras? ¿Lían Contreras? Muy bien, Lían. ¿Mía? ¡Presente! Muy bien. ¿Zoe? ¡Presente! Muy bien. ¿Jacob? ¡Presente! Muy bien. ¿Jacob? ¿Rommel? ¡Presente! Muy bien. ¿Esio? ¿Ariana? ¡Presente! Muy bien. ¿Rosita? ¡Presente! Muy bien. ¿Tiago? ¡Presente! Muy bien. ¿Tiago? ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Luana! ¡Micaela! ¡Presente! 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 ¡Muy bien! ¡Mica! ¡Jesús! ¡Muy bien! ¡Jesús! Lian Pastor y Adrián Muy bien chicos, ahora que ya hemos empezado con nuestra asistencia vamos a ver nuestro día de la semana ¿Qué día será hoy? ¿Será hoy lunes? No, hoy no estamos lunes ¿Será martes? No, ayer fue martes y si ayer fue martes, hoy es... Viernes A ver, Ariana Ariana que no ha participado todavía en los días de la semana Ariana, ¿qué día será hoy? Ariana Lian Miércoles Miércoles Miércoles, muy bien Hoy estamos miércoles 15 de julio, chicos Ya estamos en la mitad del mes ¡Wow! Y ahora sí chicos Vamos a... Lian, no te puedo escuchar bien amor, se te entrecorta ¿Qué me decías? Lismo Bueno, yo siempre mi... Lian ¿Me decías algo amor? Miren, es que se va a acabar el año en 15 días Se acaba el mes amor, el mes El año todavía faltan unos meses más Recién estamos en el mes de julio Para que acabe el año falta agosto Septiembre, octubre, noviembre y diciembre ¿Cuántos meses faltan para que acabe? Cinco Cinco meses para que acabe el año Recién se va a acabar un mes Que es el mes de julio Ya falta poquito, chicos Ahora sí Solo les queda cinco meses, ¿ah? Para que luego pasen a primer grado ¡Ah! Van a pasar a primaria Van a ser parte de la fila de primaria De los chicos grandes Así es que... Prepárense, chicos, ¿ah? Nos queda poco, poco tiempo Para que pasen ahora a ser chicos de primaria Muy bien Hoy vamos a trabajar el área de personal social ¿Ya? Y en personal social vamos a ver un tema interesante Ya hemos visto sobre la región costa ¿De qué color es la costa? A ver... Esio, ¿de qué color es la costa? Esio, ¿de qué color es la costa? La costa Amarillo La costa es de color amarillo por sus muertos Jacob, ¿de qué color es la sierra? Jacob, solo Jacob Marrón Jacob, ¿de qué color es la sierra? Marrón Muy bien ¿Y sabes por qué será marrón? Es por cada selva ¿Por qué es marrón la sierra, Jacob? ¿Por sus? Mozañas 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 Muy bien, Jacob Ahora ¿De qué color es la selva? ¿No? La selva ya la hicimos, ¿ah? ¿De qué color es la selva, Tiago? Verde 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 Y, Tiago, ¿te acuerdas por qué es verde la selva? Hay mucho selva Muy bien Muy bien Lían, vamos a respetar el turno de los amigos Y amor, cuando te llame y si participas Yo sé que tienes muchas ganas de participar Pero también vamos a darle turno a los demás amigos Muy bien, por los árboles Entonces ya hemos visto tres regiones La costa La sierra Y la selva Pero nos falta una más ¿Qué región nos falta? Para eso ha venido nuestro amigo Freddy A mostrarnos qué región nos falta ¿Qué región nos falta, Freddy? Para esta región, chicos Vamos a sumergirnos Pero yo no he traído mi traje de baño Freddy para irme a la playa Mis, tienes que ponerte tu ropa de baño porque vamos a sumergirnos debajo del mar El globo, pez payaso, pez Vamos a hablar sobre la región Nuestra cuarta región Que es el mar peruano Donde están los El mar peruano Así es que todos apagamos nuestro audio que vamos a escuchar Voy a compartir mi pantalla para que vean Ya, todos con su audio apagado, por favor Yo lo hice primero, yo lo hice primero Aparece su audio, Lían A ver, ya está Ahora sí Muy bien, Freddy ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Sobre el mar peruano Vamos a empezar ¿Cuál de esos es el mar peruano? ¿El verde? No, el verde es la selva ¿El marrón? No, el marrón es la sierra ¿El amarillo? No, el amarillo es la costa El mar peruano es el que está de color Celeste 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 Muy bien Todo eso de acá donde dice Océano Pacífico Al costado de la costa Es el mar peruano Esa es nuestra cuarta región del Perú, chico ¡Wow! ¿Qué más, Freddy? ¿Qué más nos tienes que contar? ¿Qué comidas? Las comidas que hay en el mar peruano Vamos a ver qué ricas comidas tiene el mar A ver ¡Mmm! ¿Qué comida es esa, Freddy? Es el rico ceviche Y el ceviche lo hacemos con el pesado que está en el mar Muy bien, Freddy, qué rico Ya se provocó comer un ceviche ¿Qué más, Freddy? Calcao de pescado ¡El chicharrón de pescado! ¡Mmm! Es como el chicharrón de pollo pero hecho de pescado Miren, chicos, qué rico ¡Mmm! Esa también es una comida del mar porque está hecho de pescado O también puede ser de los mariscos Vamos a ver qué más ¿Qué otras comidas habrán en el mar peruano? Ajá ¿Qué es eso, Freddy? ¡Eso es pescado frito, mi Juliana! ¡Qué rico! El pescado frito Que es muy, muy nutritivo para todos nuestros amigos ¿Qué más habrá de comidas en el mar peruano? Bueno, el rico arroz con mariscos Los mariscos es que encontramos en el mar Miren, chicos, los cocinan y hacemos un rico arroz con mariscos ¡Guau, Freddy! Sí, también hay conchas Ajá, las conchas de mar Muy bien, choros Y ahora, ¿qué vamos a ver sobre el mar peruano? Freddy, cuéntame Sobre los lugares que hay en el mar ¿Los lugares? ¡Sí! Miren, chicos Esa es la playa de San Pedro La playa de Lurín Se queda cerca a ustedes La playa de San Pedro Donde ustedes se pueden tomar un baño en el verano ¡Guau! La playa de San Pedro es parte del mar peruano ¿Qué venían? ¿Me querías decir algo? Esa playa se queda cerca a mi casa Sí, amor Queda cerca a la casa de todos ustedes Porque ustedes viven en Lurín, ¿no? Entonces queda cerca a su casa de ustedes Vamos a ver qué más ¡Pucusana! La playa de Pucusana ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa Pucusana? Donde hay muchos botecitos ¡Miren, chicos! ¡Qué lindo! ¡Guau! Nuestro mar peruano tiene muchas partes de playa ¿Qué más, Freddy? Vamos a seguir viendo ¡Sí! Dime, Lía Hay playa de Punta Negra También hay de Punta Negra, amor Hay un montón de playas Pero hoy, Freddy ¡Mira! Haciendo conocerte ¡Mira! 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 Rosita, apagamos el audio, por favor Gracias Ya, listo Vamos a ver el siguiente La playa de Chorrillos La Herradura Cuando hemos ido a Chorrillos Miren, la gente se para acá Para ver el mar ¡Guau! ¿Qué más? La Costa Verde, chicos Por acá pasan los carros Por la pista Y ahí nomás está el mar ¡Qué lindo mar! ¿Cuántos de ustedes quieren ir al mar ahorita y bañarse? Vamos a seguir viendo Los animales ¿Qué animales encontraremos en el mar? ¡Ale, querida, playa! Vamos a ver ¿Qué animales encontraremos en el mar? ¡Mmm! A ver El primer animal que vamos a encontrar son los peces Hay un montón de peces que podemos observar en el mar Hay muchos tipos de peces, mi Juliana Hay el peces ¡Ah! ¡Pues tu pantalla es muy lenta! Lian, por favor No estés prendiendo acá a tu audio Si no, interrumpes, amor ¿Ya? Los peces Hay infinidad de tipos de peces, chicos Como el pez payaso ¿Cómo? ¿Ustedes han visto la película Buscando a Nemo? Había el pez payaso El pez globo El pez espada Hay un montón, infinidad de peces Así como los de acá Y también hay diversos colores, chicos La ballena azul Ahorita estamos hablando de peces, nomás Peces Vamos a ver qué otros animales habrá ¡Ah! ¿Qué animal es ese, Freddy? ¡Ese es un pulpo, mi Juliana! ¡Guau, Freddy! ¡El pulpo! Vamos a contar sus ¿Cuántos tentáculos tiene? Uno Dos Ocho Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tienes razón, Lian Tiene ocho tentáculos Es un octopus ¡Ah! ¿Qué animal es ese? Es un cangrejo ¿Ustedes sabían, chicos, que los cangrejos caminan hacia los costados? Sí, yo no he visto ni un... Así Los cangrejos Sí Caminan hacia los costados, los cangrejos Los cangrejos no caminan hacia adelante, ni hacia atrás, sino hacia los costados ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Qué otro animalito conoceremos? ¡Mmm! ¡La ballena! ¡Guau! ¡La ballena! ¡Ah! Ese es un animal muy, muy grande, ¿no, Freddy? Sí Pero él es muy amistoso Y está haciendo el baile del delfín Y ahora... La ballena ¿Qué animal es ese? ¡Ah! Ese tiene unos dientes muy... ¡Tiburón! ¡Muy rudos! ¿Quién es ese? Un tiburón ¡Tiburón! Muy bien Es el tiburón ¡Guau! ¡Muy bien, chicos! Ya hemos conocido sobre algunos animalitos que están en nuestra cuarta región El mar peruano Voy a preguntar, voy a hacer preguntas ¡Ariana! ¿Prende? ¿Dime? ¿Cuántas regiones tiene el Perú? ¿Cuántas regiones tiene el Perú? ¡Cuatro! ¡Cuatro regiones! ¡Muy bien! ¡Jesús! ¡Nómbrame las cuatro regiones del Perú! ¡Jesús va a terminar nuestro tiempo! ¡Costa, sierra, selva! ¡Costa, sierra, selva! ¡Te falta uno, Jesús! ¿Cuál más? El que acabamos de ver hoy día ¡Arg! ¡Mal! ¡Cinco de diciembre! ¡Mal! ¡Bian! Estamos hablando con Jesús ¡Respeta turnos, por favor! ¡Ah! ¡El océano! ¡El mar peruano! ¡Muy bien! Tenemos cuatro regiones ¡Costa, sierra, selva! ¡Y el mar peruano! ¡Muy bien! ¡Micaela! ¿Puedes prender tu audio, por favor? ¡Micaela, dime un animalito que sea del mar peruano! ¡Peces! ¡Los peces! ¡Muy bien! ¡Mía! ¡Dime otro animalito que no sean peces que esté en el mar peruano! ¡Pulpo! ¡El pulpo! ¡Rosita! ¡Dime qué comida podremos hacer con los animales del mar peruano! ¡Tengo la comida! ¡Comida! ¿Lo que te gustó que dijiste? ¡Ibas a decir lo que no! ¡El ceviche! ¡El ceviche! ¡Muy bien! ¡Rommel! ¡Cuéntame! ¿Qué otra comida te gustó del mar peruano? ¡Que no sea ceviche! ¡El chicharrón de pescado! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Tiago! ¡Cuéntame! ¡Dime otro animalito que no sea pez ni pulpo que esté en el mar peruano! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón que tiene otros animalitos! ¡Zoe! ¡Cuéntame! ¿Zoe? ¿Prende tu audio, amor? ¿De qué color es el mar peruano? ¡Azul! ¿Qué color es el mar peruano? ¿Qué color es el mar peruano? ¡Azul! ¡Sí! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Azul o celeste! ¿No? ¡Azul o celeste es el color de nuestro mar peruano! ¡Tan! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Voy a explicarles la tarea de nuestro libro porque se nos está quedando corto, corto nuestro tiempo, ¿ya? Vamos a hacer nuestro libro de personal social, ¿ya? Vamos a ir, chicos, a la página número veinticuatro, ¿ya? A esta página. Dos con el cuatro. El dos con el cuatro. Muy bien, Lina. El dos con el cuatro. Veinticuatro. A la página que dice el mar peruano. Van a colorear... ¿De qué color? Esio. ¿De qué color vas a colorear el mar peruano? ¡Azul! Esio, Lian. Esio. Esio. ¿De qué color vas a colorear el mar peruano? ¡Celeste! ¡Celeste! Muy bien. ¿Celeste o azul, ya? Van a colorear su mar peruano de celeste o azul y van a pegar los stickers que están en el libro de cartulinas, troqueles y stickers, ¿ya? ¡Venme una página! No, donde no tiene página, exactamente, Lía. El libro de cartulinas, troqueles y stickers no tiene página, ¿ya? Pero ustedes ya conocen dónde están los stickers. Y van a pegar, miren, a los animalitos que están en el mar peruano y los van a pegar en su libro de personal social, ¿ya? Estos stickers del mar peruano lo van a pegar en su libro de personal social en la parte que dice donde está el mar peruano, ¿ya? Como hemos trabajado la costa, sierra y selva. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vamos a hacer? En su mismo libro de cartulinas, troqueles y stickers, ¿ya? En la parte de cartulinas, ¿ya? Tienen para armar, miren, ¿ah? Tienen para que hagan un álbum, ¿ya? Tienen para que ustedes hagan un álbum de todas las regiones que hemos visto. Tenemos la región del mar peruano, acá tenemos la región de la costa. ¡Mis! Espera un ratito, Romel, ahorita te explico. Tenemos la región de la sierra y tenemos la región, eso ya la hicimos, del campesino, y tenemos la región de la selva, ¿ya? Pueden destroquelarlo y armar un álbum, un libro con las cuatro regiones, ¿ok? Ahora sí, Romel, ¿qué me querías decir? ¿Romel? Yo termino mi tarea de 22. ¡Ah, ya! Muy bien. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta cerca de nuestra tarea del día de hoy? Ninguna. Ninguna. ¡Mis! Dime, Ari. Mi papá... ¡Mis! Te escucho, Ari. Espérame eso ahora. Mi papá, mi papá, mi papá unos días trabaja y pasa por unos países, pasa por unos... Por las playas. Por las playas. Por las playas del mar. Muy bien, Ari. Zoe, ¿qué me querías decir, amor? ¿Qué hacemos con el álbum? El álbum lo arman ustedes junto con mamá o papá y les va a quedar a ustedes como recuerdo de las cuatro regiones del Perú, ¿ya? Los que armen me mandan fotos de su álbum, ¿ya? Para poder revisar qué tan bonito pudieron hacer su álbum o su cuadernillo, ¿ya? Ahora sí, chicos, les cuento que hoy estamos celebrando un día muy importante. El día de las fiestas patrias. Aparte de ser las fiestas patrias, porque es el mes patrio, hoy estamos celebrando el cumpleaños de una niña de nuestro salón, chicos. Es el cumpleaños de nuestra querida Mía. Así es que vamos a cantarles todos juntos su cumple cumple a Mía para que la pasen muy bonito el día de hoy, ¿ok? Y hoy también es el cumpleaños de mi hermano. ¡Wow! Ya, de pasada le cantamos a los dos. Vamos a prender nuestra velita. Y vamos a cantarles todos juntos. Chicos, prendan sus audios para cantarles su cumpleaños. Sí, quiero darme mucho, termina. ¡Ah, mira! Ya, ¿están preparados? A la cuenta de tres, ¿ah? A cada una. A las dos. Y a las tres. ¡HAPPY BERN-DAY! ¡Gracias! 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 Tiene un deseo Por ti, negro, mi pantalla negra. En la cuenta de tres, quiero que sos muy fuerte tu vela, ¿ok? A la una, a las dos, tienes que apagar esta vela, y a las tres. ¡Vamos, Mía! ¡Sí, no hace mentira! Tú lo soplas, nada más. ¡No! Tienes que soplar lo Mía, pues. Este yo. Y a las tres, ¿acabiste tu deseo? Mía, se te fue tu video, amor. ¡No, para tu video de mí! Se le fue el video a Mía. Mía, tienes... Tu cámara, Mocata. Tienes tu cámara apagada, Mía. Pero que la profesora dice que, el trato de ponerlo, y acá dice que usted... ¿Usted lo apagó, creo, o no estoy segura? No. Tengo acá, Mía. No puedo prenderlo. ¡Bravo, Mía! Bueno, Mía, vamos a soplar todos juntos. ¡Chau! Ya se terminó el tiempo. ¡Tien, Mía! Espero que pases un bonito día en compañía de toda tu familia. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Tranquilo, ¿ya un día quieres despedir? Vamos a esperar un rato nomás. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Vamos a desearle a Mía un bonito día. ¡Chau, me voy! Con toda tu familia. Y que nos pase luego la torta también, ¿ah? Muy bien, chicos. Les mando un besote. Trabajen, por favor, sus oraciones de comunicación, que ya estamos trabajando las oraciones. Vean el video de exposición que ustedes mismos han hecho, chicos. Ha salido un video que les enseñe a mamá, era Meari, que les enseñe a mamá su video de la exposición que ustedes mandaron para que puedan ver sus lindas exposiciones. ¡Dime, Ari! ¡Ari, dime! Antes que nos vayamos. ¡Mis! Dime, amor. Yo ya casi termino. Muy bien, ya estás avanzando con la tarea. Muy bien, Ari. Ahora me faltan los chicos. Muy bien. Ustedes también estarán trabajando, ¿no, chicos? Rommel, dime. Me dice que estoy que se cae hoy día, vamos a trabajar en el número 22. ¿Sí? Y en el video hemos trabajado el número 22. Así que miren los videos que les he mandado por el grupo de WhatsApp, porque ahí estamos trabajando el número 22. ¡Ay, mía, volviste! ¡Bien! ¡Que pases un bonito cumple, amor! Está muy bonito. ¿Cómo te han ambientado tu casa? ¡Felicidades! Pásala muy, muy bonito. ¿Quieres decirnos algo, mía? ¡Chao, mi amor! ¡Pásala muy bonito con toda tu familia! ¡Chao, chicos! ¡Nos despedimos! Les mando un beso y nos vemos el día de mañana. ¡Nos decimos chau, 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 chau. ¡Chao, chau, chau! ¡Chao, chau, chau! ¡Nos decimos chau, chau, chau! ¡Hasta la vez que viernes! ¡Hasta la vez que viernes! Chao, chao. Dejadme, nos cuídense. Chao, amores.